Amado mío Sanda las huellas este corazón herido Amado mío Borra las líneas que tracen mi ser Lejos de ti Te ruego Revise mi alma Te ruego Renueva mi mente Te ruego Revise mi alma Te ruego Rompe mi carne Hoy quiero comenzar de nuevo Hoy quiero comenzar de nuevo Hoy quiero comenzar de nuevo Sálvame Abundo nuevo, cielo nuevo Abundo nuevo, cielo nuevo Abundo nuevo, cielo nuevo Te ruego me Hoy quiero comenzar de nuevo Hoy quiero comenzar de nuevo Hoy quiero comenzar de nuevo Sálvame Abundo nuevo, cielo nuevo Abundo nuevo, cielo nuevo Abundo nuevo, cielo nuevo Sálvame Abundo nuevo, cielo nuevo, cielo nuevo Vierde a mí tu libertad Abri a mis ojos Nuevos senderos Y a cada paso nuevo Cierra las puertas Detrás Vierde a mí tu libertad Abrí a mis ojos Nuevos senderos Y a cada paso nuevo Cierra las puertas Detrás Hoy quiero comenzar de nuevo Hoy quiero comenzar de nuevo Hoy quiero comenzar de nuevo Sérvame Abundo nuevo, cielo nuevo Abundo nuevo, cielo nuevo Abundo nuevo, cielo nuevo Sérvame Vierte en mí tu libertad Abra mis ojos nuevos enteros Y a cada paso nuevo Cierra las puertas de atrás Vierte en mí tu libertad Abra mis ojos nuevos enteros Y a cada paso nuevo Cierra las puertas de atrás 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 Cierra las puertas de atrás